Me hicieron bajar del auto, entregar las llaves, lo cual me bajé, me bajé, con el gas pimienta que tengo en la puerta, se lo tiré en la cara. Lo que describe Fernando fue su primer encuentro con tres delincuentes que lo interceptaron en otro auto en la cisterna. La entrega de sus pertenencias no fue suficiente, por lo que decidieron secuestrarlo. Le quité el fierro con el que andaba él, al final era un fierro, con el que me amenazaba y lo golpeé. Tras eso logró salir casi ileso del asalto, sin embargo a los pocos días él y su familia comenzaron a ser seguidos y atacados por el mismo grupo. El domingo pasado el día de la madre, vinieron a romper un vidrio de afuera, así como otro día también que fue el día lunes, estaban tratando de meterse. Revisando una de las ventanas vimos que la casa del lado nuestro, que es una casa que está en venta, está vacía, estaban dos sujetos en el patio. Esa es una de las cinco veces que en un mes los asaltantes han intentado cobrar la golpiza que Fernando le dio a uno de ellos. El segundo episodio y uno de los más graves fue cuando lo atacaron en la calle Las Perdices, ahí lo apuñalaron en el brazo. Se me cruzó un auto también, un auto blanco. Se me cruzó, se bajaron dos tipos, al cual yo reconocí que era el tipo que me pegó para quitarme a su compañero. Han ocurrido una seguidilla de eventos con una persona en particular. Tanto la fiscalía, Carabinero y el organismo municipal estamos trabajando. El temor se ha instalado en esta familia. Dicen que se han visto obligados a cambiar sus rutinas y a estar alertas cada noche. Las últimas semanas no han sido fáciles. Ya no ando solo, quizás por un buen tiempo, porque no me siento seguro. No me siento seguro ni en mi casa. Por ahora todo lo cotidiano ya no va. Estoy bastante tranquilo porque sé lo que tengo que hacer, sé lo que debo hacer y lo que la ley me permite. Y yo, teniendo a estos tipos dentro de mi casa, créeme que el panorama va a ser totalmente diferente. La Fiscalía Oriente ya recaba los antecedentes del caso que le permita andar con el grupo de delincuentes que hoy se dedica a intimidar a esta familia.